Yo soy, yo soy Pepito Cuando salgo de parranda Las chiquitas se alborotan Porque yo tengo un truquito Un truquito pa' bailar Yo soy, yo soy Pepito Pepito es rey de cha-cha-cha Miren cha-cha-cha El truquito que tiene cha-cha-cha Es sabroso, sabroso pa' bailar El truquito que tiene cha-cha-cha Es sabroso, sabroso pa' bailar Miren cha-cha-cha-cha Qué brunquito que tiene cha-cha-cha Es sabroso, sabroso pa' bailar ¡Gracias!